Bueno amigos, vámonos listo, saludos a toda la raza de aquí en San Emilio Colorado, ya limpiamos los vidrios ya compre agua ya compre una zona más grande ah ¡Suscríbete! 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 No tiene ni mucho que arreglaron acá, en la avenida esta, hasta se ve todo nuevo el asfalto, pero pasan miles y miles de camiones diarios, pues van dañando por el tipo de material corriente que puso el gobierno. ¡Infinite Power! 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 ¡Sí! ¡Infinite Power! 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 Gracias.